. Aquí encontramos un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, aproximadamente 40 años de edad. El niño me llama, me dice, mamá, mamá, mataron a mi papá. Yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Juan Mauricio Peralta era un comerciante, una persona muy popular, muy reconocida en la isla. Demasiado mujeriego. Tiene que ver con hurto, pasional, venganza. ¿Qué hacemos? Cuando le llegaron los pampletos a la casa, él pagó como dos millones de pesos. Y yo decía, ¿pero y cómo? ¿Hasta cuándo vas a seguir esto? ¿Hasta cuándo tú vas a pagar? Él quedaba con todo. Todo lo que tenían las cajas fuertes, los contactos, el dinero. Él dice que había alguien detrás de todo esto. Había un cerebro que sí lo había contratado para cometer el homicidio. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. San Andrés es una isla donde se respira paz y tranquilidad con un telón de fondo azul cristalino. Pero en agosto del año 2020, la calma de este lugar fue opacada por una noticia. El asesinato de un reconocido comerciante que se dedicaba al prestadiario y al alquiler de casas y vehículos para turistas. Su homicidio, a plena luz del día, apenas sería el comienzo de una exhaustiva investigación. Cuando se identificó al autor de este crimen, todos en la isla quedaron estupefactos. Así comienza esta historia de Laura Incapié. Crimen en el paraíso. San Andrés, Colombia. Una isla paradisiaca anclada en el Caribe. Privilegiada con un mar de colores único en el mundo. Con atardeceres que pintan de oro este imponente cielo. Un paraíso perseguido por miles de turistas. Donde el canto de las gaviotas crean una sinfonía tropical que evoca tranquilidad, calma. Pero el 24 de agosto del 2020, el eco de paz que armoniza este paisaje natural fue callado por el estruendo de las sirenas de una patrulla. Eran las seis y media de la mañana y el sol apenas empezaba su faena cuando un llamado encendía las alarmas en la policía de San Andrés. El subintendente Julián Pino desplegó un operativo hacia el centro de la isla donde reportaron un homicidio. 5-4-6, desplazando de la unión de criminalística para lugares. El cuerpo se encontraba en plena calle. El equipo de criminalística de la Sijín de San Andrés realizó el levantamiento. Precisamente aquí encontramos un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino. Aproximadamente 40 años de edad. El cadáver solamente tenía un impacto de proyectil de arma de fuego. Le habían disparado en la cabeza con un revólver. Él estaba con la cabeza hacia este lado, hacia la calle, boca arriba. Los pies estaban hacia la reja. ¿Más o menos cuánto tiempo podría llevar el cuerpo en este lugar? Desde hace aproximadamente unos 10 minutos. ¿Quién había cometido este homicidio en plena luz del día y en esta calle tan concurrida? Este era el misterio que debían resolver las autoridades. Mientras tanto, la conmoción se había apoderado de los habitantes de este barrio, ubicado en el centro de la isla de San Andrés. Los vecinos se despertaron fue por la detonación, por el disparo. Fue que ellos se dieron cuenta de lo que había pasado. No pasó mucho tiempo para que la noticia del crimen se esparciera con la velocidad de la brisa en todo el archipiélago. Nos llegó la información bien temprano, un homicidio a las 7 de la mañana, muy poco casual, en la isla de San Andrés. El veterano periodista César Pinzón, redactor del archipiélago Press, apenas empezaba su jornada cuando conoció del hallazgo. Imagínate, en medio de la pandemia, con cuarentena, la isla cerrada y hay crímenes de esta naturaleza en las calles de la ciudad. Es un hecho que impacta bastante fuerte. Con la llegada de los familiares, las autoridades conocieron la identidad de la víctima. Se trataba de Juan Mauricio Peralta, un hombre que no era desconocido en San Andrés. Juan Mauricio Peralta era un comerciante, una persona muy popular, muy reconocida en la isla. ¿Quién lo había asesinado? ¿Cuál era el móvil de este crimen que tenía conmocionados a los sanandresanos? La historia de Juan Mauricio Peralta en la isla de San Andrés se empezó a escribir a mediados de los años 90, cuando apenas era un adolescente. Yo lo conocí en el club de tenis, era Cádiz, él no recogía las bolas. Mauricio Peralta era un 16. Carlos Marino Villaquirán, un reconocido comerciante de la isla, recuerda a Mauricio como un chico emprendedor que se ganó su afecto. Fuimos hablando y de ahí afianzamos más la amistad. Juan Mauricio provenía de una familia humilde de Bogotá y había decidido probar suerte en uno de los principios. Los principales destinos turísticos del país. Salía del club, madrugaba aquí al pescadero, se hizo amigo de todos los isleños y ellos le vendían el pescado y salía a revenderlo. Fue en uno de sus tantos rebusques diarios que encontró a quien sería la mujer de su vida. Yo lo conocí a él trabajando en uno de los hoteles de Caribe Campo. Marta Murguitio era otra joven que luchaba a diario por ganarse la vida en la isla. ¿Qué la enamoró de Mauricio? Él siempre fue muy alegre y siempre tenía algo chistoso que decir y muy detallista. Tras dos felices años de noviazgo, formalizaron su relación. Decidimos irnos a vivir juntos. Ya alquilamos una piecita. Dormíamos en el piso. La verdad empezamos desde cero. Para el año 2000, Mauricio vivió una de las mayores alegrías de su vida cuando nació su primogénito, un pequeño al que llamó Juan David. Muy feliz con su muchacho. Él llegaba a veces de pescar o del trabajo y siempre me colaboraba con eso. ¿Era un hombre muy dedicado a su trabajo? Sí. Él decía esa palabra, él decía hay que salir a producir. Tenía una vena envidiable para los negocios. Por eso decidió invertir todos sus ahorros en una nueva fuente de ingresos. Empezó a ser prestadiario aquí en San Andrés. Así fue como empezó él más que todo a surgir económicamente. Fue tanto su auge que terminó montando una oficina de prestadiario en la ferretería de su amigo marino. Mucha gente lo venía aquí a buscarle, Mauro, traiga a su escritorio, meta la oficina aquí y empieza a trabajar. Mauricio, sin embargo, no paró allí. Con las ganancias que obtenía como prestamista, invirtió en la actividad económica más rentable en San Andrés, el turismo. Cuando tuvo capital, empezó a montar posadas. Después de las posadas, montó el alquiler de mulitas. Estas son las llamadas mulas, los carros más famosos aquí en San Andrés. Juan Mauricio tenía por lo menos 15 vehículos como estos que alquilaba en hasta 400 mil pesos diarios. Este se había convertido en uno de los negocios más prósperos del comerciante. Pero Mauricio, confiesa a Marino, no solo tenía un buen ojo para los negocios. Demasiado mujeriego, le gusta. Le creo que la enfermedad eran las mujeres. Una debilidad que, a diferencia de sus rentables negocios, tenía en altibajo su matrimonio. Fui yo la que me cansé, sí, porque pues la verdad que él me fue infiel. Dije yo, no, ya no quiero esto. Para el 2012, cuando su primer hijo, Juan David, tenía 12 años y su segundo hijo, apenas 7, Juan Mauricio y Marta decidieron tomar rumbos distintos. Y él me dijo, no, quédate tú en la casa, yo me voy. Sin embargo, Marta cuenta que mantenían una buena relación por el bienestar de sus hijos. Hablábamos de qué problemas yo tenía con los niños. Cuando yo ya no podía manejar esa situación, yo le llamaba, ven, necesito que me ayudes. Y así fue. A pesar de la separación, Juan Mauricio siguió siendo el bastón de sus hijos. Así transcurrieron ocho años. Pero en agosto del 2020, la vida de esta familia tomó un trágico rumbo. Y así fue. El lunes 24 de agosto, Mauricio se encontró muy temprano con su hijo Juan David de 20 años en esta calle del barrio El Carmelo, en el centro de San Andrés. Pero a las seis y media de la mañana, Marta recibió una llamada de Juan David. Le contesté. Me dice, mamá, mamá, mataron a mi papá. Yo dije, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Me dijo, no, mamá, estamos por aquí por El Carmelo. Sicarios habían asesinado a Mauricio de un disparo en la cabeza. Cuando llego allá, ya había encerrado con esas cintas amarillas. Ya está la policía y yo salgo corriendo y entro hasta allá. Juan David estaba desconsolado al lado del cuerpo de su padre. Cuando llego yo lo abrazo. El niño llora. Es como un shock, como algo que tú no te lo crees. Como que esto es una mentira. Él se va a levantar. Esto no va a pasar. Así lo vi yo. Marta había perdido no solo al padre de sus hijos, también al amor de su vida. Cuando me llamaba en las noches, borracho, a decirme que me quería. Pero que entendía que no podíamos volver a estar juntos. La repentina muerte de Mauricio también destrozó a su mejor amigo. El subintendente Julián Pino, quien estuvo presente en el hallazgo del cuerpo, quedó encargado de la investigación del crimen del comerciante. Lo primero que hizo el investigador fue entrevistar al único testigo, el hijo mayor de la víctima, Juan David Peralta. Él estaba consternado por lo que había pasado. Él nos dice que estaba remolcando el vehículo que estaba varado al tipo mulita. Se agacha como a desamarrar la cuerda que tenía, que unía los dos vehículos. Y es cuando escucha una detonación. Juan David no había alcanzado a observar a los sicarios que le dispararon a su padre. La investigación debía empezar de cero. ¿Cuál es la primera hipótesis, subintendente, que tienen sobre este homicidio? Es una persona que no quería pagar su plata, su deuda con él, decide acabar con la vida de Mauricio para no tener que pagar el dinero que le debía. Para la policía era muy probable que el asesinato de Mauricio estuviera relacionado con el prestadiario, un negocio en el que es común ganarse peligrosos enemigos. Empezamos a averiguar qué personas le debían dinero a Mauricio. Nos mostraron las tarjetas donde estaban relacionadas las personas y las entrevistamos. Pero ninguno de sus deudores les generó sospechas. Da la casualidad que ninguna de ellas decía o expresaba que porque él estaba muerto ya no iban a cancelar el dinero. No, al contrario, ellos decían que iban a cancelar el dinero así Mauricio estuviera muerto. Empezaron entonces a contemplar otros posibles móviles del crimen. Si él estaba haciendo objeto de extorsiones y no quiso pagar el monto que le estaban pidiendo. Una hipótesis que tomó fuerza gracias a la información aportada por los familiares de Mauricio. Juan David, él dice que le preocupaba que su papá estaba siendo víctima de una extorsión. Sí, que le habían llegado unos pamfletos a la casa exigiendo una suma de dinero por no atentar contra él o contra su padre. Marta también reveló que su exesposo tuvo que ceder ante estas intimidaciones. Cuando le llegaron los pamfletos a la casa, él pagó como dos millones de pesos. Y yo le decía, pero ¿y cómo? ¿Hasta cuándo vas a seguir esto? ¿Hasta cuándo tú vas a pagar? Entonces empezamos a averiguar quién pudo enviar esos pamfletos extorsivos. Sin embargo, para la policía, las bandas dedicadas a extorsionar comerciantes no tendrían la capacidad de cometer este crimen en plena luz del día. Fue entonces cuando su olfato supo que debía darle un giro total a la línea investigativa de este asesinato. Cada vez se nos iban armando más hipótesis y nosotros quedábamos, ¿y aquí qué? ¿Tiene que ver con hurto, pasional, venganza? ¿Qué hacemos? La debilidad de Juan Mauricio Peralta, según sus amigos, eran las mujeres. ¿Sería entonces algún lío amoroso el móvil de su crimen? Ya regresamos. Un comerciante es asesinado en San Andrés. La primera hipótesis que tenía la policía local sobre el homicidio de Juan Mauricio Peralta apuntaba a un posible ajuste de cuentas en medio del negocio del prestadiario que lideraba este comerciante en la isla. Pero con el transcurso de la investigación comenzaron a mirar hacia otra dirección. Para los investigadores era muy probable que el crimen tuviera un móvil pasional en el que la exesposa del prestamista jugaría un papel muy importante. Así continúa esta historia de Laura Incapié. Crimen en el paraíso. En este paraíso natural, llamado San Andrés, el arribo de un crucero a veces es la única novedad que rompe la rutina. Pero desde el 24 de agosto del 2020, la calma de este destino paradisiaco para el turismo fue opacada por la conmoción de una noticia. El crimen del comerciante Juan Mauricio Peralta. Este señor es un comerciante, un prestamista muy reconocido en la isla, muy querido. Prestaba dinero, sumas grandes de dinero. Tenía sus locales comerciales, propiedades, casas. Un hombre adinerado. Por eso, para el subintendente Julián Pino, encargado del caso, había algo claro detrás del asesinato. Todas las hipótesis rodeaban era lo económico, la plata de Mauricio. Las primeras labores de la policía de San Andrés se concentraron en el barrio donde ocurrió el homicidio, cuando apenas amanecía en la isla. Este es el sector de Racol, parte norte de la isla. Verificamos con las personas, con los residentes, pero no se logró obtener ninguna información importante. Ni siquiera Juan David Peralta, el hijo mayor del comerciante y quien estaba junto a él cuando fue asesinado, había logrado identificar a los sicarios. Sin embargo, en el lugar de los hechos, el subintendente Pino encontró una joya. Encontramos una primera cámara de la policía. Encontramos otras cámaras frente al lugar de los hechos. Queríamos saber las características físicas de los autores para llegar a ellos. Mientras se obtenían estas grabaciones, el investigador analizó el modus operandi de quienes habían cometido el homicidio y hubo algo que llamó su atención. No se había utilizado ni motocicleta, no se había utilizado. Es como si alguien supiera que Mauricio iba a estar ahí. Fue entonces cuando los mismos familiares de Mauricio le informaron al investigador quién era la persona que más conocía los movimientos del prestamista. Mauricio tenía un mejor amigo y era Marino. Marino Villaquirán, el dueño de la ferretería donde Mauricio tenía su oficina de prestadiario y guardaba unas cajas fuertes con todos sus bienes. Él tenía su clave, nadie la conocía y él guardaba todo ahí. Aunque Marino profesaba una gran confianza entre él y Mauricio, una versión muy diferente, le contó Marta, exesposa del comerciante, a la policía. Que desconfiaba del mejor amigo de Mauricio porque Mauricio se lo dijo en vida. Mauricio, según Marta, le hizo una petición antes de morir. Que si le llegaba a pasar algo fuera por las cajas fuertes y siempre la insistencia en esas cajas fuertes. Con la rapidez que se enciende la luz de un bombillo, así se iluminó la mente del investigador. Posiblemente esta persona tenía que ver con el homicidio. Porque en el negocio de Marino estaban las cajas fuertes. Marino sabía cuáles eran los movimientos que tenía Mauricio. Tenía la agenda con los nombres de las personas que le debían. Para el policía Pino era claro que Marino sería uno de los grandes beneficiados con la muerte de Mauricio. Él quedaba con todo. Todo lo que tenía en las cajas fuertes, los contactos, el dinero. ¿Acaso Marino se había apoderado del negocio de Mauricio luego de su muerte? Esa fue la pregunta que se hizo el investigador. Él pudo empezar a cobrar el dinero. Marino se podía aprovechar de eso. Tras esta avalancha de sospechas, la policía le tomó una entrevista a Marino Villaquirán. Él decía que pescaba de Mauricio. Él era buena persona. Él ayudaba a su familia, a sus hijos. En el interrogatorio, Marino aclaró que jamás había tenido un inconveniente con Mauricio por dinero. Nunca. Llegaba un día a las carreras, Mari, aquí hay 50 millones, guárdamelo. Yo lo guardaba. Llegaba el lunes, Mauro. Ah, gracias, Mari. Cuéntala. Yo no tengo por qué contar la plata. Por el contrario, Marino contó algo que, según él, hizo Marta y algunos de sus familiares con las pertenencias de Mauricio el mismo día que fue asesinado. A Mauricio no lo habían recogido, estaba tirado. Vinieron con las cajas fuertes. Les entregué la caja fuerte y ellos querían llevarse esta. Le dije, esto es imposible, esto es muy demasiado pesado. Después, a los días, consiguieron un cerrajero y perforaron la caja y ellos mismos la abrieron, trajeron unas bolsas de basura y sacaron todo y se lo llevaron. Un gesto que para la policía no era propio de una mujer que estuviera realmente sufriendo por el cruel homicidio del padre de sus hijos. No sabíamos si era para desviar la atención, si era porque en realidad tenía razón. En medio de las dudas, el investigador Pino decidió cambiar el timón de la investigación, esta vez con dirección a la exesposa del comerciante. Nos dimos cuenta que Marta todavía lo celaba. Todavía tenían dificultades y Mauricio salía a tomar, pues le hacía reclamos. Una nueva hipótesis empezaba a armarse alrededor del caso. Esto también podría venir por ese lado, por algo opasional, algo sentimental. El subintendente Pino entendió que tenía un nuevo camino que recorrer en la investigación de este crimen. Marta, si se la va a Mauricio, ya estando separada, pues esto también sería un motivo por el cual terminar con la vida de Mauricio. No, no, para nada, yo no estaba celosa. Al ser entrevistada por la policía, Marta insistió en que ella se había convertido en la confidente de su exesposo. Yo le aconsejaba, él me preguntaba cosas y yo le decía, ya que ha pasado por varias parejas, ya estás viejo, ya estás de que sientes cabeza. Que tenían peleas, como cualquier expareja, pero que jamás por otras mujeres. Y había problemas, digamos que por plata o por tiempo que le dedicaba a sus hijos. Pero antes de descartar a Marta como sospechosa, el investigador decidió vigilar sus movimientos tras la muerte de su exesposo. Mauricio tenía un seguro de vida por 700 millones de pesos. Los beneficiarios en este seguro de vida eran su exesposa Marta y sus dos hijos. Aunque apenas habían transcurrido unos cuantos días desde la muerte de Mauricio. Ya Marta empieza a hacer los trámites para reclamar este seguro de vida. Es cuando ya vemos el interés por la plata. Quizá no eran los celos, pensó el investigador Pino, lo que habría motivado a Marta a atentar contra Mauricio. Sino los millones y millones que le dejaría su exesposo al morir. Pues de seguro de vida, no sé. Si yo hubiera tenido interés en quedarme con propiedades, pienso yo que yo hubiera sido una mujer desde que me separé y lo hubiera peleado. Pero no lo hice. Al contrario, según Marta, aceptó sin pleitos lo que él le quiso dejar a ella y a sus dos hijos. A una pareja le tiene que nacer que dejarle a su esposa si tenga derechos. Luego de las entrevistas de Marta y Marino, para el investigador Pino solo había confusión. Marino y Marta, sospechosos, tienen todo para ordenar este homicidio. No sabíamos a quién creerle. ¿Será que Marta estaba mintiendo y esta faceta de mujer desinteresada y exesposa comprensiva eran solo una máscara para engañar a la policía? ¿Usted tuvo algo que ver con el asesinato de su exesposo Juan Mauricio? No tengo nada que esconder. No entiendo qué es lo que dicen por plata de qué. ¿O acaso era Marino el que fingía ser el amigo fiel para desviar la atención de las autoridades? Nunca. Era una hostima y me está y más a un hermano si no se toca. No podíamos definir entre ellos dos quién pudo ser responsable. Pero había algo claro para el investigador. Quien ordenó y ejecutó el crimen de Mauricio estaba detrás de su fortuna. Calculando el valor de todas las propiedades que tenía Mauricio nos lleva a 6 mil millones de pesos. Estamos haciendo cuentas solamente con las propiedades, no estamos hablando de la plata que tenía prestada. Pero cuando parecía que no había un rumbo que tomar, llegó la prueba que con tantas ansias esperaba el investigador. Los videos de las cámaras de seguridad que se hallaron en el lugar de los hechos. Se obtuvieron unos registros fílmicos donde dos personas, delgadas, jóvenes, se dirigen a donde estaba Mauricio. Como se observa en este primer video, los dos jóvenes que visten camisetas y cargan unas bolsas, atraviesan este corredor del barrio El Carmelo, ubicado justo al frente del lugar del homicidio. Tan solo minutos más tarde, se los observa pasar de nuevo por esta misma calle, pero esta vez con otra ropa. Luego, esta otra cámara capta a los dos jóvenes ubicados justo al frente de la vivienda donde fue asesinado Mauricio. Uno de ellos se dirige hasta la esquina para observar al comerciante quien acaba de llegar en su camioneta. Se captan las cámaras cuando se ponen gorras, uno se pone camiseta y se ponen tapabocas. Se nota cuando cargan el arma de fuego. El joven de camiseta de rayas lleva un arma en la mano y se cruza la calle con dirección al comerciante. Le dispararon una ocasión y ya las dos personas emprenden su vida por ese mismo camino. Ellos sí sabían que Mauricio iba a estar ahí. Pero, ¿quiénes eran estos dos sicarios? Su identificación era el siguiente paso en el que debía avanzar rápidamente el investigador. Los sicarios estaban, tenían su rostro tapado, usaban su tapabocas y se nos dificulta el trabajo. Pero si ellos estaban caminando en ese sector descalzos y sabían, o sea, se les veía que conocían el lugar, pues dijimos, no, estas personas deben de ser de ese mismo sector. El policía se dirigió entonces al barrio El Carmelo, donde ocurrió el homicidio. Y tomamos contacto con el cuadrante y les preguntamos si estas personas eran reconocidas del lugar. A pesar de tener el rostro cubierto, su estatura, contextura y hasta su forma de caminar resultó muy familiar para los policías que vigilan este sector. Ya con la información que nos aportó el cuadrante, más estas características, nos llevó a la identificación de los dos sicarios. Un joven de 22 años que fue identificado como Deiker Puerta Villalobos, quien aparece en el video vestido de una camiseta de rayas y habría sido el que le disparó a Mauricio. Era reconocido en el barrio por ser agresivo consumidor de estupefacientes. Quien lo acompañaba era un menor de edad con un largo prontuario. Tiene problemas con el delito de hurto. Algunos familiares son considerados, digamos, con problemas penales también. El policía comparó las identidades de estos hombres con los videos. Se procede a un conteo morfológico para dar si correspondían a las mismas personas, arrojando un 33% de imposibilidad. El 7 de septiembre del 2020, dos semanas después del homicidio del comerciante, la Fiscalía 50, seccional de San Andrés, emitió las órdenes de captura contra los dos presuntos autores materiales de este crimen. Deiker Villalobos fue detenido en su vivienda ubicada en el centro de San Andrés. Cuando se captura al mayor de edad, él tenía puesta la misma pantaloneta que llevaba al momento del homicidio. Tras la captura de los autores materiales del asesinato de Juan Mauricio Peralta, el camino que recorrían los investigadores, como este horizonte, empezaba a despejarse. Por fin estaban cerca de descubrir quién era el cerebro detrás de este crimen en el paraíso. Detrás de él había alguien más, alguien que lo contrató, que le hizo la propuesta. ¿Acaso habría sido Marino Villaquirán el mejor amigo del comerciante? ¿O habría sido Marta su exesposa y madre de sus dos hijos? Deiker finalmente decide contarnos toda la verdad, que había alguien detrás de todo esto. El nombre del autor intelectual que revelaría el señalado sicario, dejaría perplejo al investigador. Y sería la ficha clave para por fin armar el rompecabezas del cruel asesinato del comerciante Juan Mauricio Peralta. Había un cerebro detrás del homicidio de Juan Mauricio. Y la policía ha estado a punto de descubrirlo. ¿Sería Marino su mejor amigo? ¿O Marta, su exesposa y madre de sus hijos? Ya regresamos. Tras la captura de los autores materiales del asesinato del comerciante Juan Mauricio Peralta, la policía de San Andrés estaba cerca de descubrir quién lo había ordenado. Pero lo que revelarían los sicarios le daría un giro total a la investigación de este homicidio y demostraría que detrás de su muerte había un autor intelectual lleno de avaricia y de venganza. Un hecho que marcaría para siempre a los sanandresanos. Un desenlace inesperado que retaría la imaginación de los investigadores. Así termina. Crimen en el paraíso. Un mar de dudas e incertidumbre. Ese era el panorama que enfrentaba a diario el policía Julián Pino. Teníamos muchas posibilidades, teníamos muchos sospechosos. En la investigación del crimen del comerciante de 42 años Juan Mauricio Peralta, ocurrido en pleno centro de San Andrés. Pero no sabíamos por dónde centrarnos. Pero en septiembre del 2020, tras dos semanas del asesinato, la policía había logrado la captura del presunto sicario que asesinó a Mauricio, Deiker Puerta Villalobos, de 22 años. Él aceptó que había cometido el homicidio, que le había disparado a Mauricio. Tras varios interrogatorios, Deiker por fin aceptó revelar la verdad detrás de este crimen. Él dice que había alguien detrás de todo esto. Había un cerebro que sí lo había contratado para cometer el homicidio. Pero el nombre que pronunció Deiker dejó frío al subintendente Pino. Con sorpresa lo que Deiker nos dice. Que la persona que había sido el cerebro de este plan macabro era el propio hijo de Mauricio. Era Juan David. Juan David Peralta, de 20 años. El hijo mayor del comerciante. El mismo que estaba con él justo cuando lo asesinaron. Él lo contrató para cometer el homicidio y quedarse con todo el dinero de su papá. Con todas las propiedades, sus negocios. El caso había dado un giro inesperado que jamás contempló la policía. ¿Cómo va a ser que un hijo va a mandar a matar al papá, a la persona que le dio vida, solo por el dinero? El investigador rastreó como sabueso los pasos de Juan David. Empezó a cobrar los préstamos que su papá tenía. Ya empezó a hacer movimientos bancarios por grandes sumas de dinero. Empezó a comprar televisores, videojuegos, a gastar plata en cerveza. ¿Cómo Juan David había tenido la sangre fría de planear el crimen de su propio padre e incluso presenciarlo? Juan David siempre le había tenido rencor a su papá. Era, digamos que un joven rebelde. Mauricio se lo llevaba para su negocio, lo ponía a trabajar. Mauricio lo que hacía era como educarlo, como demostrarle que es que la vida es difícil, tiene que trabajar. Pero lo que Mauricio veía como un buen ejemplo, Juan David lo interpretaba como mezquindad. Y eso se le convirtió como una bola de nieve. Y empezó a crecer el rencor, el rencor, el rencor. Vino la separación. El mismo Decker relató detalles de lo que le contó Juan David cuando lo contrató para matar a su padre. Él decía que papá lo ponía a trabajar y no le daba nada. Que siempre andaba con mujeres tomando y hacía sufrir a su mamá. Siempre habló con odio de Juan Mauricio. Pero según lo descubrió el investigador, el rencor de Juan David estalló cuando se enteró de que su padre acababa de tener un hijo con otra mujer. El primero que supo del embarazo fui yo. Yo le dije a Mauro, coja a tus dos hijos, dígale que ya no van a ser dos sino tres. Marino le contó a la policía que Mauricio había decidido irse a vivir con la mamá del niño. Pero había aplazado sus planes debido a la pandemia. Cuando Mauricio se da cuenta que los vuelos se iban a reactivar aquí en la isla el primero de septiembre, él decide viajar para el norte del valle donde está su hijo para registrarlo. Pues él no lo conocía. Un viaje del que se habría enterado Juan David. Tenía el riesgo de que ya tuviera un heredero más, digamos que Mauricio. Por este motivo, pues como va a registrar a su hijo, decide acabar con la vida de su papá. En su interrogatorio, Decker relató detalles escalofriantes de la planeación del crimen. Juan David me ofreció 12 millones de pesos para matar al papá. Que porque él sabía que si él moría, él se iba a quedar con todo. Según Decker, Juan David le dio todas las coordenadas para dejarle a su padre como carnada al día siguiente. Él mismo me dijo la hora en la que iban a llegar. Incluso él me ve cuando ya yo estoy esperando en el lugar y se pone de espaldas. La mañana del 24 de agosto del 2020, cuando el sol apenas empezaba a iluminar la isla y el sonido de las olas golpeando la playa creaban un ambiente de paz y de calma. En esta calle del centro de San Andrés empezaba el horror por la traición de un hijo a su padre. Aquí se encontraba Juan David. Sí, estaba desamarrando la molita de la camioneta con la que la estaban jalando, la que conducía a su papá. En ese momento llega Decker, que se asoma por ese callejón. Se miran. Juan David gira como haciéndole señas que ya era el momento. Pasa la calle, mientras Mauricio estaba abriendo el candado en este lugar, Decker se le acerca por detrás y le dispara en la parte trasera de la cabeza. Por este mismo callejón donde ellos llegan, huyen del lugar. Mientras Juan David queda acá empezando, digamos que a simular la solicitud de ayuda para su papá. La policía ya tenía un arsenal de pruebas contra Juan David Peralta. Teniendo ya la versión de Decker y todo lo que habíamos recogido durante esos días, se lo entregamos a la fiscalía, quien decidió solicitar la orden de captura contra este ciudadano. El 23 de octubre del 2020, dos meses después del crimen del comerciante, su hijo Juan David fue detenido por ser el presunto autor intelectual del asesinato. Podemos inferir que él ya sabía que lo íbamos a capturar. El mayor Diego Armando Mariño, jefe de la SIJIN de San Andrés, lideró el operativo. ¿Qué actitud tenía Juan David cuando usted lo captura? No, realmente él estaba bastante frío. Si la actitud que él tenía, pues daba para certificar de que él era el responsable del hecho. La noticia de la captura de Juan David destrozó a su madre, Marta Murguitio. Yo no lo podía creer. A mí eso me dio, me partió el alma. Porque nunca a una mamá le pasa por su cabeza que su hijo pueda hacer algo así. ¿Qué le dijo Juan David cuando fue capturado? ¿Qué explicación le dio? Lo único que mi niño me dijo ese día es que no perdonara. Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Yo le pedí a Dios que eso no fuera verdad. Sin embargo, la policía dice no haber creído en su papel de madre dolida y sorprendida. Las declaraciones que se habían tomado, digamos que vinculaban a la mamá de Juan David al caso. Ella era una de las personas que sabía que Mauricio iba a estar en ese momento y ese día y en ese lugar. Y descubrieron que Marta había tomado el control de los negocios de su ex esposo Mauricio. Ella era quien estaba haciendo las diligencias para reclamar el seguro de vida. Era quien estaba tomando la posesión de los bienes de Mauricio. Era quien estaba al frente de conseguir, digamos que la herencia. Para las autoridades, Marta había sido la cómplice de su hijo. Se dio cuenta de lo que había cometido su hijo, pero no lo denunció, se quedó callada. Pues ella también iba a quedar beneficiada. Con estos indicios, el 19 de febrero del 2021, la Fiscalía 50 Seccional de San Andrés emitió una orden de captura en contra de Marta Murguitio. ¿Usted planeó, Marta, junto a su hijo Juan David, el asesinato de Juan Mauricio? No lo sabía, no lo sabía. Y si yo hubiera sabido esto por algún medio, créame que yo hubiera evitado esto, lo hubiera evitado. Marta no aceptó los cargos por homicidio en calidad de cómplice. Y aunque un juez le dictó detención domiciliaria durante varios meses, la Fiscalía no logró probar su culpabilidad y finalmente fue absuelta. Ya se comprobó que no tengo nada que ver, porque no había nada en mi conta. Su hijo Juan David, sin embargo, sí se declaró culpable de los cargos por homicidio grabado, por lo que no hubo juicio. Según lo explica Tatiana Isabel Angulo, directora seccional de Fiscalía de San Andrés. El procesado se acudió a esta sentencia anticipada. Se le concedió hasta el 50% de descuento. Su sentencia la emitió el 10 de diciembre del 2020 el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San Andrés. Fue condenado por el delito de homicidio agravado en calidad de determinador con una pena de 17 años y tres meses de prisión. Una pena que paga actualmente en la cárcel de Cómbita en Boyacá. El rastro le solicitó una entrevista, pero Juan David Peralta no aceptó hablar ante nuestras cámaras. El señalado sicario Deiker Puerta Villalobos también recibió su sentencia. Fue condenado por el delito de homicidio y fabricación, tráfico o cortes de armas de fuego en calidad de coautor material a la pena principal de nueve años de prisión. Aquí en la cárcel de San Andrés se encuentra recluido Deiker Puerta Villalobos. Hoy, 4 de febrero del 2022, el rastro tenía confirmada una entrevista con él. Sin embargo, a última hora, Deiker decidió desistir de hablar ante nuestras cámaras. Para las autoridades fue claro el motivo por el cual Juan David ordenó el crimen de su propio padre. Es una persona fría, desalmada, ya que no solo planeó el crimen de su papá por quedarse con su dinero. Estuvo en el momento en que asesinaron a su papá y no se mutó por esto. Juan David, según Marta, vive a diario otra condena, la culpa. Me dice, mamá, perdóname, siempre me dice perdón. Le pedí perdón a su hermano. Me dice, mamá, dejé a mi hermanito sin un papá. Perdóname, mamá, perdóname. Lo que dice la policía es que usted terminó siendo cómplice de Juan David, que no lo quiso, digamos, delatar, que no quiso contar la verdad a las autoridades. No tengo nada que ver con la muerte de Mauricio. Si me juzgan y me condenan por el hecho de ser una mamá, ser la mamá de Juan David Peralta, ¿cuántas madres tendrían que estar en una cárcel también? En San Andrés, una isla con una riqueza natural y un mar de aguas cristalinas. Para mí, Mauro nunca fue mal padre y no se merecía. Hasta las intenciones más turbias de un hijo hacia su propio padre salieron a la superficie para hacer justicia. Siempre lo amaré como un amigo y mi hermano. Sé que algún día nos veremos ayer. Y demostrar cómo la ambición puede oscurecer la belleza y la calma de un verdadero paraíso. Gracias por ver el video.